Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo cambiar la esfera del reloj en el Amazfit Gita Pro. Pues bueno, primero que tienes que hacer es encender tu reloj, después de eso aquí tenemos una pantalla de inicio, tienes que presionar con el dedo en esa pantalla y deslizamos hacia izquierda y aquí tenemos varios fondos, varias esferas del reloj. Y por ejemplo, yo quiero establecer esta, bueno a ver no, para establecer simplemente tenemos que presionar dos veces y ya está. Y bueno, si os ha gustado el video, si esta formación es útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal, hasta luego.